Música Estamos entrando al corregimiento del cacao a la comunidad de Sirí Grande. Son las 9 de la mañana y ya la neblina se apropia del lugar. Es época lluviosa en Panamá y en la cuenca hidrográfica del canal, este clima es constante. Estas comunidades están rodeadas de una fauna y flora muy exquisita que atrae a propios y extraños. Los paisajes permiten apreciar el verde del trópico. Sirí Grande es uno de los sitios que los lugareños han aprovechado para constituir cooperativas que le permitan promover el ecoturismo, impulsar su economía y dar a conocer el lugar. Sumado al apoyo que el canal de Panamá le brinda con capacitaciones. Elvia de Nieto es una de ellas. Es miembro de la Asociación Ecoturística de El Cacao y junto a otros colegas realizan caminatas, visitas a ríos y fincas. Inició en cuanto que el punto de turismo no se desarrollaba y en vista de que se hacía mucha producción que salía del área, entonces vimos la necesidad de que también se podía desarrollar lo que era el turismo. A lo largo del trayecto, el grupo recorre puntos donde observan las montañas como Cerro Negro y Peña Blanca. También visitan atractivos como el Chorro Benito en Sirí Grande. Cerca está la finca Benito e Hilaria, donde pueden acampar y compartir en familia. Nos encontramos ahorita en la finca Benito e Hilaria, en la comunidad de Sirí Grande. Aquí recibimos a las personas de tercera edad, los niños, las familias que tengan niños pequeños, que no puedan hacer senderismo extremo, entonces los llevamos a una pequeña cascada, en la orilla del río. Hacemos camping para las personas que desean, aquí en la finca Benito e Hilaria. Además de la vistosidad de esta comunidad, las fincas de café como la del señor José Vargas son uno de los atractivos de la cuenca del canal. Estas experiencias permiten que los turistas se apropien de espacios naturales, conozcan y disfruten de los secretos que guarda la cuenca que tiene una gran diversidad de actividades que realizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!